Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, hace un rato que acabo de publicar del parche 5.35 y es que este vídeo es la segunda parte de la Live Letter, lo quería dividir en dos vídeos para que se pueda acceder fácilmente al contenido de la 5.35 o al contenido de la 5.4. El caso es que la 5.4 como siempre viene cargada de novedades porque es un parche de los fundamentales, de los principales y es de un parche que se va a centrar en la actualización del nuevo tier de Raid y continuación de la Main Scenario Quest que en este caso ya empezará con la historia relativa a la siguiente expansión. El caso es que la 5.4 está previsto que salga a principios de diciembre de 2020, ellos han comentado que no han tenido problemas especiales con la planificación que tenían en principio y de hecho se espera que el mantenimiento para el lanzamiento de la 5.4 sea del 7 al 8 de diciembre, es decir que prácticamente tenemos la fecha de que el parche 5.4 sale el 8 de diciembre. Dicho esto, ando pensando ahora mismo una cosa acerca de esa fecha en cuestión, pero bueno, el caso es que a ver si cumplen con esto, a ver si no hay más retrasos con el 5.4 porque realmente hace falta y desgraciadamente hay una noticia dentro de esta Live Letter que va a implicar también un pequeño retraso en otra cosa importante que se espera que acabe ocurriendo a lo largo de los próximos meses que sería relativo a la expansión 6.0. El caso es que bueno, como siempre hay ampliación de la Main Scenario Quest, esto realmente los que lleváis tiempo jugando Final Fantasy XIV ya sabéis que esto siempre es así siempre funcionan igual, los parches pares son para X contenido y los parches impares son para otro X contenido. Los parches pares realmente son los más importantes, los más fuertes, los que más horas de juego dan realmente porque implican también un aumento de equipo, un aumento de item level máximo, implica muchísimas cosas que un parche impar normalmente no suele implicar porque los parches impares suelen ir centrados en ampliación de Main Scenario Quest, Raid 24, bueno pues el parche 5.4 implica aumento de item level entonces bueno, dentro de esto como siempre, mazmorra nueva, mazmorra para 4 jugadores nueva que se llama Matoyas Relict y va a ser compatible con el sistema Trust o sea que vas a poder ir con los NPCs en caso de que los tengas a nivel 80. No sé si la primera vez que la hagas te va a dejar utilizarlos en la necesidad de que los tengas a nivel 80 no estoy seguro exactamente de cómo funciona esto, el caso es que bueno, va a ser compatible con el sistema de Trust y vas con, si quieres puedes ir con los NPCs probablemente una vez la superes en el modo historia vas a necesitar siempre utilizar los personajes a nivel 80 por lo que si queréis subirlos, bueno pues es cuestión de subirlos, realmente es una característica que no aporta nada subir los 80 y solo vale para aquella gente que quiera subir de una manera un poco más cómoda o levear de una manera un poco más cómoda con los jobs de tipo DPS, porque haces instaqueue al entrar con NPCs y no tener que esperar a que la gente se una esto sería una previsualización de la mazmorra que han mostrado en la Live Letter, bueno, hay un montón de libros y una escalera hecha a base de libros, parece ser, y otra por ahí a la derecha, bueno no, eso no es una escalera parece una especie de cobertijo, pero bueno, parece que Matoya se construye tal es importante tener en cuenta que ellos en la Live Letter hacen un pequeño comentario diciendo bueno, hay dos Matoyas, ¿cuál de las dos será? yo seguramente creo que esto va a ser más referente a la Matoya de Hedensward o sea, la Matoya que está en The First, que sería la Matoya Anciana y no la Matoya Histola luego por otro lado, bueno, pues hay ampliación de la línea de quest de The Sorrow of Warlit que esto implica que esta vez sí que vamos a tener trial nuevo y ahí lo tenéis los que habéis jugado a Final Fantasy VII obviamente reconocéis ese nuevo trial, ese nuevo boss que va a haber en Final Fantasy XIV y es que esta vez incluyen a Emerald Weapon, Emerald Weapon en Final Fantasy XIV fue, digo, en Final Fantasy VII fue el boss más difícil de Final Fantasy VII era un boss opcional y tenía un millón de puntos de vida, era una especie de leyenda el hecho de matarlo bueno, pues al fin está en Final Fantasy XIV para que lo puedas disfrutar, para que puedas matar y puedas también farmear sus armas, así como lo estuvo Rubí en la 5.1 y aquí lo tenéis, no, en la 5.1 me estoy equivocando, perdón, en la 5.2 fue cuando salió Rubí y en la 5.4 al fin vamos a tener a Emerald Weapon así que, así que me imagino que en la 5.5 van a meter a, creo que se llamaba Diamond Weapon que sería la que atacaba a Midgar porque, claro, la que te enfrentas en la 5.3 es la que, la que te enfrentas en solitario en la 5.3 es la que le volaba de un cañonazo, el cañón de Hunon, en Puerto Hunon y luego la Diamond Weapon de la 5.4 es la que, bueno, también la remata el cañón de Midgar que es el cañón de Hunon trasladado a Midgar, utilizando la potencia de los ocho reactores pero bueno, el caso es que la 5.4, que es lo que nos importa ahora mismo van a incluir Emerald Weapon, que es una cosa que estaba esperando yo realmente mucho no es que para mí sea Final Fantasy VII mi favorito pero es que tengo muchos recuerdos del proceso de prepararme para matar este bicho en el Final Fantasy VII y ahora tengo ganas de matarlo en el 14 realmente, bueno, va a ser un trial extreme, no va a ser excesivo en dificultad probablemente así que, bueno bueno, aquí ya eso, comentan el tema aún no han puesto nombre a cómo se va a llamar el trial simplemente te dicen Emerald Weapon Battle y Extreme Emerald Weapon Battle normalmente a los extremes la gente, la comunidad los conoce por el nombre del boss y no por el nombre de la Duty, que suele tener un nombre distinto, la Duty luego nos comentan eso, de que hay nuevo tier de raid para Eden se va a llamar Eden's Promise y no han comentado nada acerca de los bosses que va a haber en Eden's Promise así que, bueno, eso lo van a comentar en la segunda parte de la Live Letter que aún no tienen claro cuándo va a ser exactamente y ya os comento que probablemente, bueno, la segunda parte de la Live Letter de novedades del parche 5.4, que eso será Live Letter 61 en realidad y eso que lo comentarán me imagino que a mediados de noviembre calculo porque si el parche lo quieren sacar la primera semana de diciembre a mediados de noviembre pues sacarán, bueno, darán novedades acerca de esto y además sacarán el trailer del parche 5.4 porque en esta Live Letter no han sacado el trailer y entran un poco más dentro de lo normal que sacar el trailer en el Live Letter inmediatamente anterior al lanzamiento del parche que suele ser dos o tres semanas antes de que salga el propio parche luego ya comentan esto, van a comentarlo con mucho más detalle en esa segunda parte de las novedades de la 5.4 en la siguiente Live Letter y es que va a haber ajustes en el PvE y en el PvP de todas formas ya nos hacen un adelanto que en el monje van a venir novedades bastante bestias el monje para empezar el Gris and Lightning lo van a convertir en un trade a partir de ahora y la idea es facilitar un poco, quitar un poco la presión de que tengas que mantener el Gris and Lightning que lo tengas que subir hasta los 4 stacks entonces claro, al convertirse en un trade según vaya subiendo de nivel se va a ir mejorando entonces el monje va a pegar con un cooldown de 1.8 segundos si mal no recuerdo no estoy seguro ahora mismo de cuánto era el caso es que vais a tener la velocidad del Gris and Lightning desde el minuto 1 del combate directamente, sin necesidad de estar manteniéndolo yo no sé si eso implica que van a hacer cambios también en el hutón del ninja porque el hutón del ninja tiene un funcionamiento parecido al Gris and Lightning y al fin y al cabo el hutón es algo que bueno, no es tan complicado de mantener porque tiene mucho más margen de tiempo que el Gris and Lightning pero no sé cómo lo van a plantear realmente y además sé que este cambio en el monje implicará cambios en algunas que otras habilidades que realmente están plenamente pensadas en el mantenimiento del Gris and Lightning entonces, a ver cómo orientan un poco estos cambios ya dijeron que darían detalles de cómo funcionará esto en la 5.4 además de que esto también afectará a muchos otros jobs a los que le harán ajustes y de todo actualización del blue mague esto realmente no me lo esperaba muchísimo y la verdad es que me sorprende bastante que la hayan metido y es que, bueno, aumentan el nivel máximo del blue mague de 60 a 70 tengo pendientes a hacer guías del blue mague y las pretendo hacer lo que pasa es que, bueno tengo que acabar el contenido del del... no me acuerdo ahora cómo se llama de Carnival pero no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre exacto el caso es que acompañando el aumento de item level 60 a 70 pues añadirán nuevo contenido nuevas magias para el blue mague y nuevo gear exclusivo para blue mague además de que se va a añadir algunas duties nuevas al al log de blue mague o sea que, bueno, es contenido nuevo para el blue mague en general genial porque realmente le hacía falta que llevaba bastante tiempo abandonado realmente en la 5.4 que esto no va a ser la 5.4 exactamente probablemente porque esto de hecho lo darán detalles cuando hagan la segunda parte de la live letter es que habrá ampliación de la relic ampliación de la relic claro aquí estamos hablando de de ampliación de la relic y seguramente esto sea en la 5.45 realmente a ver cómo lo sacan realmente lo ideal sería que lo sacasen en la 5.4 pero luego van a fragmentar debido a que el parche tiene mucho contenido y van a querer fragmentar el parche en varias secciones en este caso no va a molestar tanto porque un 5.4 con el hecho de que metan el tier de red nuevo pues ya va a dar un contenido suficiente y el hecho de que vas a tener que equiparte nuevamente y aumentar tu item level pues ya tienes un entretenimiento suficiente en la espera mientras salga este contenido y es que aquí he cometido un error en el vídeo anterior porque creo que esto de delubro en reguinae sí que va a ser el equivalente a Valdeción Arsenal y lo que había comentado antes no lo es ¿por qué? porque parece ser que añaden una nueva característica al tema de la actualización de las relics al Save the Queen Update que es la relics de Shadowbringers o Resistance Weapon Upgrades y el caso es que realmente te añaden una especie de instancia en modo normal para 24 jugadores sin requerimiento de rol para hacer match y luego el modo Savage que serán hasta 48 jugadores bueno, los jugadores tienen que pertenecer a una parte antes de entrar y demás esto sí que tiene pinta de que es realmente el equivalente a Valdeción Arsenal especialmente por el volumen de jugadores de lo que está informando aquí esto y la verdad es que tengo curiosidad de ver las diferencias que habrá tanto en dificultad como en recompensas entre el modo normal y el modo Savage luego, creo que aquí la hemos... sí, la he liado ahí luego, actualización en el tema de crafteo algunas de las acciones que son menos utilizadas estos siguen guardando estadísticas de las habilidades que estás utilizando cuando estás crafteando y llevan toda la expansión haciendo ajustes en el sistema de crafteo así que probablemente no me extrañaría que vuelvan a desaparecer unas cuantas habilidades de la barra de habilidades y es que realmente llevan un buen rato desde que empezó la expansión haciendo ajustes y simplificando el sistema de crafteo bastante, realmente y de hecho creo que lo han simplificado en exceso, en mi opinión porque... a ver, antes era... igual era excesivamente complicado pero creo que han facilitado demasiado demasiadas cosas en el sistema de crafting y es demasiado... es demasiado accesible hacerte el mejor equipo de crafter con un equipo más o menos modesto echándote comida y pociones cuando antes había que... había que llevar maqueado el equipo realmente para hacerte el mejor equipo posible de crafter entonces... no sé cómo van a ajustar esto ahora para el 5.4 a ver si realmente lo balancean un poquito mejor y lo hacen un poco más ajustadito para que requiera un poquito más de esfuerzo no mucho más porque creo que realmente la simplificación es positiva para que más gente craftee a pesar de que eso afecte al market el hecho de que afecte al market vale, vas a ganar menos dinero pero las cosas van a estar más baratas en el market entonces... da lo mismo realmente y esto sí que me sorprende porque esto... esto realmente me gustaría saber... el cambio global para el sistema de gathering aquí en esta captura lo que vemos es que está haciendo gathering de un colectible y te informa arriba bueno, pues de los puntos de colectabilidad que llevas acumulados y te muestra una especie de gráfica representando ese progreso yo entiendo que la barrita verde es lo que llevas progresado la amarilla igual es a partir de donde te interesa buscar el grado 8 o igual es el límite y cada vez que haces un movimiento la roja crece y entonces si la roja supera la amarilla pues vas a tener problemas para hacer el gathering del colectible habrá que ver cómo funciona esto en realidad tengo bastante curiosidad o realmente es posible que la verde sea la cantidad no, porque eso se ve en el... en la barrita de vida del nodo entonces habrá que ver cómo funciona esto desde luego es un cambio bastante radical a cómo funciona el sistema de gathering yo supongo que esto igual es sólo para el sistema de gathering de colectibles que realmente le hacía falta un cambio más visual porque cuando estabas haciendo gathering de colectibles quedaba un poco raro porque tenías una interfaz demasiado parecida a la que tenías actualmente y las habilidades ahí las tenías mezcladas con el resto de habilidades de gathering y funciona muy distinto como se hace un... entonces creo que realmente esto es un cambio positivo bueno, ya comentan aquí vale, esto afecta al sistema de colectibles y el de serial reduction que ha sido completamente reconstruido me encanta me encanta porque la semana pasada he publicado una guía de cómo se hace serial reduction así que voy a tener que hacer un remake de la guía de serial reduction dentro de una semana o sea, después del parte 5.4 dentro de unos meses porque, claro, lo habrán cambiado entero y la guía que tenga va a pasar a ser desactualizada a partir de la primera semana de diciembre y bueno esto también es un avance importante elimina lo del collectable globe o sea, que a partir de ahora no vas a tener que activarte la acción para poder coger colectibles probablemente esto va a implicar que va a haber ítems en concreto que puedan ser colectibles ítems normales y los ítems colectibles solo los vas a poder coger como tal como colectibles igual que pasa ahora mismo con lo de crafteo ahora mismo lo de crafteo hay ítems que pueden ser solo crafteados en modo colectible ítems que solo pueden ser crafteados en modo normal y no hay ítems que puedan ser crafteados de una forma o de otra según actives o desactives eso era un cambio esperado realmente después de que lo hiciesen en crafting que lo hubiesen hecho en gathering realmente yo el otro día me lo estaba preguntando estaba haciendo algo y estaba preguntando ¿por qué no han quitado esto del gathering? y parece ser que ahora sí que lo van a hacer esta vez y también van a hacer ajustes en cómo se obtienen los ítems a través de la funcionalidad de Serial Reduction lo que implica que voy a tener que rehacer la guía también esta novedad es interesante porque realmente cuando estás haciendo gathering a veces en el minimapa te muestra los nodos de gathering y puedes tener dudas de si estás más arriba o más abajo bueno pues ahora te va a indicar si estás más abajo o más arriba de ese nodo para que puedas saber para que puedas saber si tienes que volar hacia arriba o volar hacia abajo para llegar a él un cambio de calidad de vida bastante pequeño pero interesante realmente y bueno luego también va a haber otro pequeño cambio en el sistema de pesca porque la habilidad fisize la van a reconstruir por completo va a ser cambiada por completo y además es que fisize a partir de ahora dentro de la a partir de la 5.4 lo que te va a permitir es utilizarla para poder hacer gathering de peces que normalmente saldrían bajo otras condiciones de tiempo no sé si esto va a incluir las condiciones meteorológicas pero al menos está bien porque hay peces que solo se pueden coger cuando es determinada hora del día y a la vez hace determinadas condiciones meteorológicas lo cual hacía muy difícil su pesca eso va a facilitar la pesca de peces muy 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 especiales y también comentar un poco que lo sienten un poco por los jugadores que han hecho el esfuerzo de conseguir todos los peces estando las reglas hasta ahora como estaban y que ahora lo vayan a facilitar quitando mérito al trabajo que han hecho hasta ahora en sus jugadores luego también va a haber una actualización de Isga Restoration probablemente ya os digo que esto no va a venir en el parche 5.4 exactamente y seguramente venga en el 5.41 como ha pasado a lo largo del 5.3 y es que aparte del parche 5.41 yo espero más o menos que salga a mediados de enero o finales de enero seguramente bueno aquí ya comentan un poco de que también cuando salga el sistema de Isga Restoration nuevo o sea cuando salga la actualización de esto volverán van a hacer otra sesión de ranking o sea que bueno ya viste desde la 5.3 que vendrá la sesión de ranking dura un tiempo y cuando se acaba pues se acabó y tú simplemente puedes seguir utilizando Isga Restoration para lo que quieras para farmear chapas para que el servidor pueda acabar el progreso de reconstrucción o para que sin embargo puedas simplemente subir tus Crafter Gathering o lo que tú consideres oportuno para que te valga ese contenido que tiene el juego realmente luego también van a añadir actualización para la relic de Crafter y Gathering y van también a actualizar el Unreal Trial el Unreal Trial lo que van a hacer es vamos a retirar Sheeva y vamos a meter otro nuevo trial de Unreal Reborn o de Heaven Sword subido hasta nivel 80 no sé si de Stormblood también los tienen previstos no sé cuál meterán la verdad no han dicho nada acerca de esto y bueno han hecho ahí un pequeño comentario acerca de que si es demasiado que si había gente quejándose de que Unreal era demasiado difícil que había dicho que era un contenido para casual y él lo que comenta es esto no he dicho en ningún momento que sea un contenido para casual es un contenido para que lo disfrute tal y como era o lo más cercano posible a como era cuando se hizo en el momento en el que salió ese trial para los jugadores que no han podido experimentar ese contenido en ese momento lo puedan experimentar ahora en esas condiciones luego va a haber una actualización importante en el sistema de caza de tesoros en el sistema de caza de tesoros van a hacer una actualización a lo que es Lie-Gia no sé si lo van a poner como instancia independiente o sea como un grupo de pisos independiente o simplemente van a hacer que Lie-Gia pueda tener más tipos de salas una de las novedades es que va a tener una especie de modo ruleta o sea va a haber una sala que va a poder ser una especie de ruleta y habrá que ver cómo funciona esto realmente luego también van a hacer una actualización importante en el sistema de Ocean Fishing Update bueno el Ocean Fishing es el tema es la duty especial que hay para para pescadores que es como una especie de mazmorra por así decirlo que te montas en un barco y esa mazmorra va al océano y tú tienes un tiempo limitado para pescar lo más que puedas y que ese grupo pueda conseguir la máxima cantidad de puntos posibles para conseguir la máxima cantidad de recompensas posibles al acabar la duty de pesca la sesión intensa de pesca además la que requiere creo que un poquito de sincronización entre los jugadores para pescar desde distintas partes del barco o de cómo utilizar determinadas cosas de las habilidades de pesca que tiene el propio pescador van a hacer una actualización en el sistema de triple triad van a añadir nuevas reglas y van a hacer un pequeño revampo a la Wii así que también habrá que ver qué es lo que hacen y me llama la atención el tema de las reglas porque el tema de que añadan nuevas reglas creo que actualmente las reglas de Final Fantasy 8 originales están todas implementadas así que no sé qué es lo que van a añadir ya es cuestión de creatividad de ellos lo que añadan al sistema de triple triad también van a hacer una actualización en Dome and Mayon Update esto para mí no tiene mayor interés porque es un contenido que no hago nunca directamente ya lo comenté en la guía del Gold Souther el que lo quiera está ahí y que lo pruebe y bueno van a hacer algunos ajustes en la Wii para que todo sea un poquito más claro un poco un poco lo típico luego bueno así actualizaciones aleatorias van a añadir un poquito bueno aleatorias extras van a añadir un poquito de bueno van a añadir nuevos instrumentos al al Bardo yo entiendo que van a añadir un violín y no porque New Violin Instruments will be added y yo creo que realmente se va a añadir el violín lo que querían decir van a añadir nuevos instrumentos violín no sé noto algo raro en esa frase van a añadir un nuevo sistema para que puedas meldear varias materias de golpe lo cual está bastante bien porque es un poco pesado tener que estar meldeando una por una todas las materias y sobre todo creo que no sé si te va a permitir cuando estás haciendo Overmel meter varias en cola y que lo haga de golpe el juego hasta que acabe encontrando la que funciona y también vas a poder coger y linkear la quest que tú quieras de las que tengas en tu diario en el chat por si quieres preguntar una duda sobre una quest pues vas a poder linkear la quest en concreto es decir esta quest y la linkeas luego el tema del Final Fantasy XIV de Playstation 4 la versión de Final Fantasy XIV de Playstation 4 se va a poder utilizar en Playstation 5 yo no sé qué va a pasar con esto realmente ¿por qué? porque bueno aquí lo comentan jugando en Playstation 5 yo no sé si van a sacar una versión realmente nativa de Playstation 5 de Final Fantasy XIV la verdad es que no lo sé de hecho van a añadir algunas opciones de configuración para el tema de la Playstation 4 Pro no sé realmente cómo lo pretenden afrontar esto estaría bien que sacasen con el tiempo una versión nativa de Playstation 5 con un solo pensamiento el hecho de que con el tiempo se acabe retirando el soporte de la versión de Playstation 4 cuando pasen dos o tres años para la 7.0 o para la 8.0 para que tengan más libertad a la hora de aumentar la calidad y los gráficos del propio juego sin depender de las limitaciones que tienen la consola o incluso tengan menos limitaciones a la hora de hacer ajustes en la interfaz y cosas así como pasó en su momento con la Playstation 3 realmente a ver yo creo que esto con que lo hagan dentro de dos años o tres con tal de que saquen una versión nativa de Playstation 5 no sé no sé qué pretenden hacer realmente y esto bueno en la Live Letter vino entrevistaron a uno de los bueno al responsable de diseño de UI de Final Fantasy XIV de diseño de interfaz de usuario y de pronto aparece esta captura donde vemos que están en una mazmorra utilizando monturas ¿qué está pasando aquí? bueno esto realmente es una nueva característica relacionada con el tiempo de hacerte fotos y es que van a añadir el modo explorador el modo explorador es que vas a poder meterte en modo explorador dentro de una mazmorra esto lo vas a poder seleccionar en el mismo lugar del Duty Finder donde puedes seleccionar entrar en modo desincronizado o mínimo item level pues van a añadir una opción que es Explorer Mode y el Explorer Mode te va a permitir pasearte por las mazmorras completamente vacías de enemigos completamente vacías de obstáculos para que puedas hacerte las fotos que tú quieras ahí dentro también han comentado que va a haber algunos dummies para que puedas utilizar acciones de batalla para luego utilizar el modo Gpose con esa acción de batalla porque si no estuviese eso no podrías utilizarlas normalmente y sería una putada porque te pierdes una cierta posibilidad de sacar determinadas fotos también le han preguntado si había intención de añadir algunos emotes de carácter un poco más leud un poquito más eróticos por así decirlo y han comentado que no que no tienen intención de ello porque realmente eso bueno ya con lo que está pasando con la que está lloviendo en el Instagram y en Twitter con el tema de determinadas fotos que se están haciendo y y demás además de que si hiciesen eso se sacaría más contenido de ese estilo y podrían tener el riesgo de que acaben cambiándoles el Peggy al juego y no buscan eso precisamente quieren que el juego se mantenga con la recomendación de edad actual que si mal no recuerdo es 16 años ahora mismo luego también otra novedad es que van a llegar una nueva skin que es el modo clásico de Final Fantasy en general y es una especie de menú un poquito más pixelado de lo normal no las fuentes eso sí pero si os fijáis los iconitos los bordes de los iconos están como pixelados y tiene el tono azul de los Final Fantasy clásicos realmente no sé yo me choca demasiado igual no sé si la si seguiré con la que tengo actualmente aunque en parte me hace un poquito de ilusión tener este estilo luego se han cancelado definitivamente todos los fanfests incluido el europeo que hasta ahora no estaba confirmada su cancelación pues se han cancelado todos en su lugar en 2021 en febrero de 2021 van a hacer un evento que va a ser un streaming de unas 14 horas y yo entiendo que en ese streaming de 14 horas que harán en febrero de 2021 será cuando saquen el teaser de la expansión 6.0 lo cual implica que la expansión 6.0 lamentablemente se va a retrasar y seguramente se retrase hasta finales de verano de 2021 era de esperar ya llevamos dos meses de retraso con el ciclo de parches normal del juego y la expansión llevará sus dos meses o tres meses de retraso con respecto a tal por los sucesos que han ocurrido a lo largo del 2020 que ya bastante es y que seguramente se irán ocurriendo en 2021 aviso y luego van a llegar una nueva característica a la Lodestone que es el Community Finder que lo que te va a permitir es buscar comunidades dentro del juego con las que bueno poder luego hacer contenido juntos otra capa más el sistema de FCs Lincels comunidades etcétera 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 que van metiendo y esto sería todo lo que han anunciado por ahora para el parche 5.4 está en espera que saquen la fecha para la para la siguiente live letter que será yo supongo que a mediados de noviembre que será donde saquen el teaser de la 5.4 acaben de anunciar todas las novedades luego me imagino que si el parche definitivamente no se retrasa más y en efecto sale el 8 de diciembre no sé realmente si el 8 de diciembre cae en martes ahora habría que ver las fechas el martes correspondiente de esa semana pues seguramente el viernes anterior tendréis las notas del parche preliminares y el mismo día del parche las notas finales del parche además del propio parche ya listo para descargar y actualizar os recuerdo que cuando sale un parche y esto lo recordaré cuando estén las pre-release notes probablemente que podéis descargar el parche desde el propio lunes normalmente a la noche suele empezar a poderse descargar eso lo han acortado un poco porque las pre-descargas normalmente lo que estaban consiguiendo era que se hiciese data mining y no les hace demasiada gracia que se haga data mining del contenido no por el motivo de que se vaya a hacer algo con él o se vayan a aprovechar del contenido por el tema de copyright y demás sino porque no quieren que la gente saque contenido que puede spoilear en sitios como reddit y demás y puedan estropear la experiencia de juego a partir de que saquen el parche nada más espero que os haya gustado el vídeo seguid disfrutando de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo chao